¡Muy buenas Night City! ¡Os habla Stanley! ¡Menudo diito nos espera en la ciudad de los sueños! ¡Adoro esta ciudad! Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos clientes pero solo la mitad de estos capullos sobreviverá un año ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? ¡Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackham o Waylon Boa Boa! ¡A mayor riesgo, mayor gloria, chicos! ¡O eso dicen! ¡Pero no puedo dejar de primera división mucho tiempo! ¡Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas! ¡Eso si no te llevas un balazo antes! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! ¡No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis! ¡Lo que importa es el camino que toméis! ¡En Night City! ¡La ciudad de los sueños!